Música Pues bienvenidos a la edición física Esto me suena cuando los músicos hacen edición digital Pues esto me pasa un poquito igual Bienvenidos a la edición física de la caja de música 24 horas antes de un día muy importante Que es el día en el que todas las luchas, todos los silencios, todas las canciones Se convierten en nuestras ya, dejan de ser del protagonista Cuando alguien como el que tengo delante, no sé si llamarlo escritor, llamarlo poeta Es mucho más que un músico, consigue hacer lo que tiene a su espalda No me queda más que rendirme a la evidencia y felicitarle Así que hoy hablaremos de eso, Rulo, bienvenido a En tu Caja de la Muña Muchas gracias amigos, muy bien, muy feliz Después de cuatro años sin disco nuevo, pues estoy como niño con un calzado nuevo Muy emocionado, a pesar de que ya han pasado discos y años Pero uno no pierde esa emoción de desprecintar tu nuevo álbum cuando llega a casa Y ya pasa de la fábrica a tus manos ¿Crees que has conseguido, como dice la canción, llegar a tu mejor versión todavía como músico? No lo sé, yo creo que la gasolina para continuar haciendo discos es que siempre crees que va a venir la siguiente canción Que tu mejor canción está por hacer, que te puede superar Siempre en paz y muy contento con el pasado también O sea, no soy un artista o un compositor que cuando publica un disco nuevo enseguida dice Es el mejor que he hecho Fruto un poco de la ilusión, ¿no? De que a veces los grupos, como es el nuevo, el que más ilusión te provoca por la proximidad Yo creo que eso lo decide el público y el tiempo Los discos, hay que ver, si le sienta bien el tiempo, es que fueron buenos discos Que me hacen bien, ¿no? Eso es Pero bueno, si he tardado cuatro años es porque cada vez me cuesta también más Conseguir diez canciones que me gusten He publicado ciento y pico en mi vida Y ahora estoy en casa componiendo, en un hotel o donde sea, en carretera Y pienso, uy, esta que estoy componiendo ya lo he cantado incluso encima mejor que esto De ahí que es cada vez he parado más las grabaciones porque cada vez me cuesta más Para quedarme con estas diez que he compuesto casi treinta, ¿no? Algunas se quedan mediadas, pero al final cuesta Porque ya no soy ese chaval de dieciocho años que grabó su primer disco que tenía el disco duro Limpio Mi disco duro ya tiene muchas canciones dentro Pero bueno, es verdad que con los años también ganas en experiencias Que igual no tienes con esa edad, ¿no? Te educo de tus palabras que te da pánico repetirte Sí, hay esa búsqueda Yo creo, fíjate que yo creo que habitualmente en España como que si te repites Como el público lo prefiere, creo, no sé Como que a la gente que es más continuista le va mejor o no sé Pero yo he ido fidelizando a un público Que no solo ha respetado que yo no sea un poco inquieto Aunque tampoco soy, no soy Bowie, ¿no? Ya me gustaría, pero no pego unos cambios estilísticos brutales Pero sí que hay esa inquietud de que de las diez canciones ninguna sea igual, ¿no? Por ejemplo Que los diez capítulos que forman este disco no haya monotonía, ¿no? Que haya un poco de todo Y mi público no solo creo que lo respeta Sino que se ha acostumbrado y me lo permite Y incluso creo que le gusta, ¿no? Oye, hablabas antes de tu mejor canción O la búsqueda de la mejor canción Esa es... No sé si fue en esta sala o en otra Pero fue en esta casa donde Hablando con un compañero tuyo de profesión Me decía o me hablaba de la búsqueda de esa canción perfecta De esa canción, la mejor canción Y me decía, mira, cada disco es como un gran puzzle Que dibuja esa canción Que sabes que está ahí Pero que nunca la alcanzas ¿Tienes la sensación de que con este disco estar más cerca de esa canción? Es que la canción perfecta Los compositores estamos buscando una utopía, ¿no? Estamos... Es como el ratón que va andando sobre la rueda Y no llega a ningún lugar, ¿no? Se queda en el sitio Porque yo creo que la canción perfecta Incluso ni la encontraremos Ni tal vez existe, ¿no? Igual la canción perfecta es imperfecta O sea, que es una contradicción, ¿no? No sé, esto es un debate Que con amigos míos compositores Cuando quedamos mucho a comer Hablamos mucho sobre ello Porque a mí me sigue fascinando Que sobre un papel en blanco En el que no me salía nada Durante dos meses De repente una noche A las doce de la noche En el estudio de casa A las doce no es nada Y a las doce de la noche Es una canción que me gusta No suele pasar Me ojalá de pasar a diario, ¿no? Pero cuando sucede A mí me sigue conmoviendo Y ya he grabado quince discos O sea, es un poco de magia, ¿no? O duende que dicen los flamencos Es una cosa muy inexplicable Porque al fin y al cabo Que es una canción, ¿no? No sé qué artista le escuché Que decía que era una buena interpretación Una buena música Una buena letra Y no sé qué carajo más Pues ese no sé qué carajo más Ese último Que no sabemos qué es Y que afortunadamente Nadie tiene la fórmula Porque si no se utilizaría mal Probablemente Pues eso es lo que sigue siendo El motor De seguir componiendo Y de Quiero seguir manteniéndome Como compositor vigente, ¿no? Porque mi máxima obsesión Es seguir grabando discos Que luego puedas tocar Unas cuantas en directo Y que la gente las cante No ser un compositor Un artista que va a verte Porque solo he oído canciones De hace veinte años Oye, hablando de esos cuatro años De silencio Silencio, entre comillas Porque te hemos leído Sobre todo y te hemos disfrutado Y hemos conversado alguna vez Oye, ¿cómo es tu silencio? Es decir, cuando Hablabas de ese disco duro De cuando uno es joven Las canciones van entrando Con muchísima fluidez Y piensas en música 24-7 Según avanza la carrera de uno El cerebro O el rulo humano Más que el rulo artista Le pide silencio Le pide pensar en algo Que no sea música ¿Eso es posible? No, el músico Lo somos 24-7, ¿no? Todo el rato Pero es verdad Que yo me busco en mis desconexiones Me busco en mis desconexiones Si estoy en modo compositor Con la luz encendida De la composición Da igual que esté En un plan extra musical Con amigos, familia Lo que sea Que estás Permanentemente Con las notas de voz Del móvil Con la guitarra Yo tengo guitarras Por toda la casa Hasta en el baño Tengo una guitarra Colgada Enfrente De ginodoro O sea Tengo guitarras Por toda la casa Y entonces Estás Todo el rato Permanentemente pensando En que estés hablando contigo Y comiendo con un amigo Estoy dándole la cabeza A la vez O sea De una manera dual Es una tardez Pero sí es verdad Que luego sí que me busco Mis desconexiones En cuanto a no hacer entrevistas En cuanto a no hacer giras O sea Soy muy activo Cuando hay que estar en la gira Estoy a full Pero por ejemplo Terminamos la gira En enero del año pasado Y no voy a hacer conciertos Hasta 13-14 meses después Hay que Yo creo que es sano Desaparecer un poco Públicamente también Aunque tú Estás componiendo Estás grabando Creo que es sano Y el público también Puede acabar saturándose De ti también Oye De esas canciones Que hablabas Que las has dejado A medias O bocetadas ¿Cabe la tentación De volverlas a hacer libro? De plasmarlas en un libro Si no se encuentra La armonía De esas letras? Pues probablemente sí Porque en el libro anterior Hubo cosas que Que no valieron para el disco Y valieron para el libro ¿No? Frases sueltas Juegos de palabras Incluso algún retroverso Pero La verdad es que yo En cuanto a canciones Si es una canción Que he desechado Aunque esté mediada Si pienso que La deseché para este disco Si mi premisa Es intentar superar este En el siguiente Aunque sea como premisa Luego ya lo consigues o no Pues ya empiezo mal Si empiezo con un descarte ¿No? Entonces Los descartes Descartes son Pueden mutar en otras cosas En otras ideas Pero Ahora estoy terminando Estoy en una novela Que la tengo a la mitad Llevo un año y medio con ella Estoy muy atascado En el capítulo 15 Y son 30 Porque es una historia Que transcurre en 30 días Y supongo que cuando la hace Pues la acabaré del tirón Pero Y seguro que bocetos Y cosas Y ideas que no van a un disco Las acabas llevando A otras cosas De ¿No? De tu creación Pero Si una canción no valió para este No No la No la Tengo en cuenta Para un posible siguiente disco Oye Hablabas antes de que Se encendiera la luz roja De la creación De De ponerte a componer Y eso ¿Cómo se sabe? ¿O cómo se siente? Eso se siente Porque estás todo el rato Pensando en ello Prácticamente todo el rato Casi no desconectas del todo Y las orejas Hacen más grandes Y los ojos también Y estás en un modo observador Pero en un modo superlativo O sea Nosotros somos observadores Sobre todo cuando estás de gira Son muchas horas de viajando Son Viajes a América Latina Claro Entonces Tienes mucho tiempo para observar Y para Y cuando estás en modo composición Eres una auténtica esponja ¿No? De músicas De músicas diferentes Que te llevas a tu A tus canciones De De todo Y te das cuenta Pues cuando Cuando estás a las dos de la mañana En la cama Pillando el sueño Y de repente no lo pillas Porque tienes que te agarrar Una nota de voz en el móvil Ahora Gracias al Artilugio Del 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 Smartphone Pues puedes Yo me acuerdo Hace muchos años Cuando la fuga Llevaba una grabadora Esta de periodista De Un cassette pequeñito Que me la dejaba en los bares Que me la Que la perdía Que me tenía que comprar otra Y siempre las notas de voz ¿No? O sea Tengo el móvil lleno De notas de voz Que la mayoría de veces No valen para nada La mayoría de veces Pero que otras veces Hacen que no se te escape Una canción Que acaba en el disco ¿No? Una melodía Una letra Oye Si estás en ese modo Y vas a un concierto ¿Tú eres capaz de disfrutar 100% de un concierto O ese modo Esponja Que has definido Se queda también Con esas cosas Que a lo mejor necesitas tú O quieres tú O te llaman la atención Cuando Igual voy a una exposición O una obra de teatro O algún estreno así Si te puede inspirar algo Y Pero bueno Pero cuando suelo ir a ver algo Como un concierto Suelo apagar el cerebro En ese sentido O sea Ya No hay que apagó el teléfono Porque al final Estamos un poco mal acostumbrándonos A que en vez Al concierto Estamos a otras cosas ¿No? O sea A grabarlo Ya no solo a grabarlo Sino a A comentar con el de al lado No soporto Que esté un tipo Hablándome al oído Cuando estoy Ante la canción favorita De la noche De mi artista ¿No? Que estoy viendo ahí Entonces no Cuando estoy viendo un concierto Simplemente disfruto Pero si es verdad Que los conciertos De tus compañeros de oficio Son inspiradores Muchos de ellos O sea Es muy inspirador Ir a ver conciertos De los demás Oye Hablamos de las notas de voz Ya que me la hablaba Ya que me abrías Ese melón ¿Conservas todas Las de este disco? Tengo 148 Porque miré el otro día Y tenía 148 Entonces son todas De este disco Pero la mayoría sí La verdad Y en un programa El otro día En un programa Me hicieron Un reto De que tenía que poner Una de una canción Que no hubiera Que se pensaba Que lo iba a hacer Y digo sí Lo saqué La puse Y era una canción Pues eso Seguía 11 de la mañana Con la voz hecha Un cromo Y aporreando el piano Pues metiendo Un fallito Y bueno Un voz Era que no se te escapara Esa idea Entonces era una cosa Que es mejor no enseñar Pero aceptar el reto Y sabiendo lo que es O sea Yo aprendí de Carlos Raya Cuando produje con él Me produjo El doble de tu vida Me dio una gran lección Entre las vallas que me dio Y dijo Es más importante Lo que No muestras Que lo que muestras Yo soy un artista O sea un compositor Soy un compositor Que escriba mucho O sea Exigente No compongo Y publico Sabes Yo compongo Y compongo 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 Y mi media es nefasta De cada tres o cuatro Que hago Publico una O sea que Mi media es nefasta Es decir Que tú eres de los que Como el buen vino Le gusta dar a las canciones Su tiempo Su distancia Su silencio Incluso Sí Pero más que el tiempo Es que a veces la canción Que más tiempo Ya vas currando En ella No va al disco Porque le falta Ese no sé qué Que no sé explicar Y una canción Como de parranda Que cierra el disco Que se la dediqué A un amigo mío Que falleció Hace ya 12 años Que no sé por qué Ahora ha salido la canción Porque Bueno salen porque Las canciones brotan Yo no me paro a pensar A mí nunca me ha funcionado Eso No puedo No puedo pararme Y decir Oja en blanco Voy a hablar Voy a escribir una canción Para esto Para este amigo No no Es una cosa Que la guitarra está ahí No sé qué artista Dijo que las canciones Estaban por el aire Y como que te Que de repente Te venían a ti Y no al revés Y Y siempre O sea y nunca forzado Siempre Entonces No sé por qué Esa canción Surgió en una hora Nació y acabó En una hora y media Y otras Las elaboras más Y al final Yo tampoco le doy Muchas vueltas A las canciones Lo que sí que hago Es mucho intento De canciones Pero no le doy Mil vueltas A la misma canción Porque enseguida Presiento si funciona O sea si funciona Si me gusta o no Que es el El listón que Más duro de pasar Y el más egoísta Yo no pienso En el público Igual es antipopular Lo que te digo Pero es sincero Yo no estoy componiendo Pensando si va a agradar Al público o no O sea ya bastante tengo Con que me agrade a mí Que me cuesta mucho Buena reflexión Oye Partiendo de ese reto Que te lo iban a poner Te lo voy a poner yo Sí Pero a nivel reflexivo Cuando uno Tiene esas notas de audio O las canciones salen En esos momentos De fluidez Y de inspiración Claro llega un momento Que tiene que pasar Por las manos De la producción Es decir De ese momento chiquitito Que te nace En día Y tú has hablado De parranda Que ha aparecido Porque tenía que aparecer Y punto Pero claro Cuando las pones En las manos De la producción Ahí el equilibrio Como es Porque no es sencillo No, no es sencillo Tienes que encontrar Un productor Ha habido grandes fracasos De alianzas De artistas Con productores Y al revés Y grandes Casi siempre funciona La verdad que siempre funciona Porque tú ya Te mueves por un latido Elijes tú mismo El productor Yo siempre elijo Mi productor Entonces pues Admiras parte de su trabajo Hay una conexión previa Es difícil Que no se dé bien Yo lo que he optado es Me he vuelto más enredador Parece que te eres Más arriesgado De la juventud Y yo no soy viejo Pero ya soy veterano Y yo me he puesto A enredar con productores Ahora Porque con la fuga Habábamos siempre Con Javi Samardín Mi gran amigo Y cuando me fui Con la contrabanda Grabe con Javi 2 Pero luego me fui con Raya Cuando ya me había dicho Amigo de Raya Que me hice después De grabar con él Y vivimos al lado Y somos muy colegas Me fui a Los Ángeles A Don Russo Cuando lo lógico Igual era haber repetido Con Raya Un disco que funcionó Muy bien además Pues haber hecho todo con él Pero no En ese sentido Y ahora pues Me he ido con Paco Salazar Que sí que es verdad Que es el único De los productores Con los que he trabajado Que era previamente Antes de productor Amigo mío Son cuestiones Es cuestión de corazonadas Pero si es verdad Que un productor Con el que no conectas No hay que decir Un productor malo Porque no hay Sí que no habláis Al mismo idioma Puede que desvirtúe Totalmente tu obra Pero también es difícil Que se desvirtúe tu obra Cuando tú eres el que compone O sea la letra La música Y encima Tu voz Es la que lo canta Al final Para la gente Que igual No sé para lo que es Un poco el productor El productor Digamos que yo elijo El árbol Lo corto Lo tallo Lo pinto Y el productor Te ayuda Te acompaña en ese proceso Y te lo envuelve Y puede ser Que es el que le da Un decapado O un barnizado final Oye Tú eres de los que Te dejas llevar Porque claro Paco Tiene una Una manera De producir Muy específica Sí ¿Te has dejado llevar? ¿O ha sido fácil Llegar a ese 50% De entendimiento? Porque hay canciones Que a ver Sabes cómo suenan Aquí y aquí Sí Pero cómo suenan En los oídos Y en el corazón De Paco Eso te lo hago No La conexión con Paco Ha sido total Ha sido total Encima hemos grabado Por etapas Que es la primera Que lo hago en mi vida Yo soy muy enredador Y creo que me costará Volver a No me puedo pronunciar Porque cambio mucho Pero puede ser que No vuelva a hacer un disco Como a la antigua usanza Como los anteriores Que eran 22 días O 20 O 18 Encerrado En un estudio 10 horas al día Termino de ahí Me vuelvo a mi casa Y estoy enfermo Estoy agotado Las últimas canciones Ya las grabas Sin el 100% del punch Entonces Me ha gustado tanto esto Yo iba componiendo 5 o 6 Y grababa 3 Las que más me gustaban Me volví a mi casa Volví a empezar A esa fase de composición Otra vez Y así Hasta tener 10 Y con la premisa De los dos De Paco y yo Que le decía Para que la creatividad Sea totalmente libre Si una canción De las que grabamos No me gusta O no estoy al 100% Y la quito La quito Y la desechamos Por una cosa de rareza O lo que sea Y Paco Como un colega mío También Disponíamos del estudio En este sentido Lo que queríamos Por lo que quisiéramos Y así ha sido Es verdad que al final Han ido todas Pero grabando Cuando acabamos el disco Nos acabamos de grabar un disco Que nos ha llevado Muchísimos días Pero al estar así Y siempre le estaba A muerte con esto Con el cerebro fresco En mi proyecto Y siempre estaba yo Fresco con el proyecto Acabas de decir Una frase Maravillosa Dice Bueno Hemos grabado un disco Sí Que estás a horas De que vea la luz A pesar de la experiencia Se sigue teniendo Ese no sé qué Definirlo Sí se tiene Porque yo ahora Lo estoy defendiendo Ante los medios Ante vosotros Que ya os conozco a todos Prácticamente Y ahora es lo otro Defenderlo ante el público Firmas de discos La gente Me gustan las firmas Porque te dan el feedback Sabes Ya no te da los ojos Internet Que también mola Internet Pero es un feedback Mucho más sincero Cuando alguien te mira la cara Y te dice Cuando me gusta más la 8 La 3 O me gusta más tu anterior disco O este disco Creo que es el mejor de tu carrera No sé lo que sea Es verdad que yo cuando compongo Pienso que me gusten Minta en mí Que me gusten a mí Es verdad que cuando ya Salgo a la prensa Pues también me mola Que digáis Que os gusta o no Pero soy tan doblemente egoísta Que encima ahora Pues no conozco a Neck Que publique un álbum Estrene ¿No? Un libro Un cuadro Y no espere Un feedback positivo del público Obvio Ojalá ¿No? Y de que el feedback Sea positivo Pues depende de muchas cosas Que tu gira sea más extensa Que sea más cómoda Porque contratas a más gente Va más gente Trabajando En todo el staff Dependen muchas cosas Pero yo de eso Solo me acuerdo Ahora que va a salir al público O sea Yo nunca estoy Quedando el disco Pensando en todo eso O sea Soy mucho más egoísta Y pienso solo en que me gusta a mí Oye En esta fase final de la entrevista Ya que En tu espalda Está precisamente Muy contentos con la portada Está muy muy contento Te voy a pedir que me hagas un ejercicio musical ¿Vale? A mí se me ha hecho difícil Yo ya lo he escuchado Se me hacía difícil elegirte una Para lo que quiero Te lo voy a dar a ti Elígeme una Random Al azar del disco La que tú quieras ¿Para algo en concreto? Sí ¿Para qué momento? Para que me la expliques musicalmente No cómo nació Cómo se compuso Sino qué armonías Qué cambios Porque efectivamente Cada una Las diez son distintas entre sí Sí Tal vez Cuestión de Fe Que es la canción más diferente De las que he hecho anteriormente Y ha sido la primera vez en mi vida Obviamente la producción es magistral de Paco Pero esta canción es la primera vez en mi vida Que voy a un productor Porque yo compongo siempre con la guitarra acústica O con el piano Un poco menos Pero con el piano también Hago alguna otra tratación Y luego con el productor O con la banda en suya Cuando estaba en la fuga Montábamos La armábamos ¿No? Esta vez ha sido la verdad Que yo le he ido al productor Y le he dicho Esta canción es que sea así Pero sonando bien Obviamente sonando bien Porque yo en casa Pero así Sí Eso es Y fue cuestión de fe Porque me inspiré En las Bueno me inspiré Me tenía Me vino una melodía Y dije Esto es Como las Como las misas de gospel ¿Sabes? Que van todo el rato Y cantan sobre eso ¿No? Sobre esa calencia Es la única canción de todas En las que Chilo el batería No ha tocado O sea No es una batería Lo demás Si está tocado Está tocado real todo Bajo Guitarras Incluso El piano es acústico E incluso la cuerda Es acústica No es Que bueno Pero Esa lo tenía clarísimo Y me acuerdo que Yo iba un poco Como era muy diferente Cuando hacemos una cosa Un poco diferente Que estamos ilusionados Se lo enseñas un poco a la banda Entonces ya la banda La gira pasada Se la enseñé Oye Les encantó Se lo enseñé a Paco Se lo enseñé a Bonilla Se lo enseñé a Amigos Y todos Joder Entonces ya me empecé a creer Que la canción Realmente no era porque Fue una sonoridad Un poco diferente Sino que Que parecía la pena Y luego también es una de las letras Que más me gusta Del disco Es un letrón Sí señor Oye Y la estética La portada El interior El diseño Porque vemos aquí Efectivamente El gran clásico El gran clásico del vinilo La portada Pero por qué así Mira la portada Yo quería no salir en el disco En la portada Porque ya no es primer disco Ni segunda Rueda contra banda No es un proyecto nuevo Ya tiene 11 años Ya creo que no había que dar la cara Entonces con Álvaro Fajardo Mi diseñador y amigo Mi carpetista de discos Diseñador Un crack Le dije esto Y le dije el título del disco Y el por qué Se titulaba así Le expliqué todo Y vamos entre tú y yo A conseguir un álbum Que no sea yo Entonces hicimos ilustraciones Hicimos fotos Hicimos de todo En las que nos hayan ido las fotos Y al final no dábamos con ello Le dije Ya sé Álvaro Lo que tengo Tengo una corazónada Le dije Es mi torso Sin ropa Una foto De la crudeza Del rockero tatuado Esa dureza Con la fragilidad De un bebé recién nacido ¿Por qué? Porque Eso es lo que ilustra mi música Mi música Yo soy capaz de arañar En algunas canciones Como pueden ser Confetti o Alobonzo Eso es Varias que están dentro Y otras soy capaz de acariciar Como de Parranda Que es el homenaje A mi amigo que cierra el disco O Cuestón de Fe Incluso en Persiguiendo a Sombras Hay una canción Que ilustra las dos cosas Comienzo acariciando Y araña al final Y creo que eso Es mi música Eso ilustra bastante bien Lo que Aparte de que Tenía también un Cada vez cuido más Las portadas Cuido todo lo estético Los 75 o 70 cosas Que hay en mi merchandising Todas las he diseñado yo Cierto Todo lo que lleva mi nombre Quiero que tenga un sentido De la estética Y que esté cuidado Luego ya El que lo percibe Visualmente o de oído Puede decir Le gusta o no me gusta Obviamente Como todo En el arte es muy relativo Pero que no Que se vea que hay un trabajo Cuidado Y también tenía claro este color Tenía clarísimo Que iba a ser Que llamaba mucho la atención Y lo que sí que tenía Que le dije a Álvaro Para que Álvaro Las ideas me las llevara Al ordenador Le dije POM 5 Con letras Que también tiene 5 letras Casualmente Y yo soy más de letras Que de números En mi vida Pero este 5 con letras No quedaba igual Quedaba bastante O sea Muy menos potente Lo tengo en el móvil ahí Tengo todos los bocetos Y le dije Prueba el 5 Puso el 5 Y dijimos Bueno Nos vamos a aferrar A la primera idea Es el 5 Y eso fue una corazonada Una corazonada Que tuve Y vamos con el vinilo De entrevista en entrevista Porque Queremos que se vea Y que no se deje de ver Que hace falta Bueno Y ya para terminar La gira ya en la cabeza Nos hemos pasado demasiado tiempo Esperando 12, 13 meses Me has dicho Sí Cuando empecemos la gira 14, 13 meses Sin tocar Pues sí Y vamos a empezar en salas Ya hemos anunciado La Riviera no ha salido El disco ya está agotada O sea que Además Ya puse en redes Había un poco de mosqueo Que solo vamos a hacer una No tres como el otro disco anterior Pero Ya volveremos No la explicación es porque En junio hay una cosa muy bonita Que vamos a hacer en Madrid Entonces era incompatible Con Con tres Rivieras Entonces Vamos a hacer una presentación Como en el salón de casa Porque para mi la Riviera He tocado muchas veces allí Conozco a todo el personal Que trabaja allí Menos a los camareros Que van rotando O sea que Es como si invitáramos En un gran salón de mi casa De la casa A dos mil amigos Creo que si empezáramos Esta gira donde la acabamos Que fueron nueve mil y pico En el Buicin Estaría mucho más nervioso yo La semana anterior Entrevistas No sé qué O sea De esta manera Y aparte te digo una cosa Me gusta todo La banda es muy versátil La banda toca en escenarios En salas En teatros Cuando hacemos las giras teatrales Que hacemos Con escenografía teatral Y tintes Sketch y todo Que hacemos Pero Festivales Eclépticos De todo tipo Hacemos de todo Pero Si algo me gusta a mi Tocar Donde creo que la música Se sienta más Es en salas Y en teatros Exacto O sea Me encanta también lo otro El fin de gira fue increíble Ya iremos Igual acabar la gira Y algo y lo que sea otra vez Pero Empezar en una riviera Para mi Me quita toda la presión del mundo ¿Sabes? Y yo ya no me apetece Empezar con una Es empezar en casa No he tenido ninguna presión Para el disco Que nadie me la ha metido A mi Warner no me llama Para decirme En el contrato Pone un disco cada dos años O sea Yo tardo cuatro Y nadie me dice nada Soy yo el que llama Cuando hay canciones O sea Fíjate que libertad total tengo Pues para la gira igual Que necesidad voy a tener ahora Vamos a empezar con un Whittinger Si no va bien la entrada Que si va bien Que si no sé qué Vamos a empezar en un sitio Cuanto más grande es el recinto Más cosas Pueden salir medio mal El estreno Luego en una riviera Puedo parar En mitad del volo Y decir Bueno chicos Esta canción la compuse por tal O si me apetece Cambio el rapper Un poco ahí en mitad del show Está todo menos milimentado Está más disfrutón también Eso es O sea Es por puro placer Y luego aparte Van los más fieles a la banda En un escenario grande En una forma grande Se nota que cantan más X canciones O lo que sea Aunque es verdad Que nuestro público Es de las que se canta todas Pero bueno Manta un disco nuevo Pues te permite tocar Alguna canción más de disco nuevo O sea No sé Y luego aparte Creo que es nuestro hábitat natural El hábitat de una banda Como la nuestra No es un mega escenario Ni el rock de estalle Ni el O sea El show with him fue anecdótico En la gira pasada Nosotros no somos Una banda de arenas ¿No? O así se llama O de palacios de deporte O sea Habitualmente no Entonces Aunque somos una banda muy versátil Y disfruto En toda esa versatilidad De escenarios Creo que lo más idóneo Es empezar ahí Y que sea una bala Me encanta también O sea El decir Hacemos una riviera Pum Tú te lo perdiste No lo viste rápido Vamos a hacer una Porque cuando haces Tres Estás como El segundo día Ves si la voz del tercero Cantando no se te rompe la voz Pero hablando se rompe Es donde se cansa La voz hablando Efectivamente Entonces cuando haces un triplete En teatros O haces un triplete alguna vez A mí me implica Que del primer al segundo Y el segundo al tercero No hable O sea Hago la prueba de sonido O sea Acabo de tocar El silencio El silencio Bendito silencio Que no está de moda Tristemente Amigos ¿Se nos ha olvidado algo Que te gustaría Que pusiéramos como firma Como rubrica Esta conversación O nos hemos acercado A lo que viene Un buen repaso Lo agradezco Como siempre Y el año que viene Nos vemos en la carretera Mira Lo que sí que he aprendido Es a También vas aprendiendo Con los años ¿No? O burro o profeta A separar las promociones De la gira Antes eran promociones Firmas de discos Y a la semana siguiente Estabas girando Y me recuerdo En Zamora una vez Me tuvieron que pinchar Corta y zona Porque estaba Que no podía hablar O sea Al final Promoción Aunque tenga ojeras Las estoy disfrutando muchísimo Porque me encanta hablar Del disco De la vida Y de la música Que al final Es todo lo mismo Es una misma cosa Pero luego termina todo Y hasta el 17 de diciembre No han salido con la banda Por eso no puedo ni hablar Del Cell Dis Porque afortunadamente Está aquí presentando un disco Y no sé Voy a tener mi tiempo Para pensar ni después Pues amigo Ha sido un verdadero placer Confetti de salida De un maravilloso disco Que tenga toda la vida Y toda la suerte Que se merece Y sobre todo Que sigas disfrutando Y mirando los ojos A la música Con el respeto Con la pasión Y con el sueño De aquel primer niño Que soñaba música No hace mucho Que somos jóvenes Antes de ayer Antes de ayer Rulo Que siga la música Chao Y nos vemos pronto Chao Subtitulado por Jnkoil